Amigos, los invitamos a nuestro próximo programa Compartiendo la Visión, martes a las 8 de la noche, con nuestro invitado especial, Salvador Negrín. Queridos hermanos, me da mucho gusto invitarles a ustedes para que sintonicen el programa el próximo martes. Estaré hablando sobre el libro Yo Si Puedo y Llegaré. Estoy seguro que Dios tiene una bendición para ti. No te lo pierdas. ¡Los esperamos! ¡Gracias!